Misión cumplida. Misión cumplida. Tenías que quedarte parado ahí y escuchar toda la conversación. Eso hice. Eso hiciste. Sí, les ofrece... algo más. ¿Qué te pasa? ¿Qué me hizo? ¿Qué te fuiste? Tenía que ser natural. Esta grabación no sirve para nada, hombre. Bueno, en todo caso, hágalo usted porque no es nada fácil hacerlo. Sí, sí, lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Ay, Manolo, perdón por la demora. ¿Lo viste salir? ¿A quiénes, ah? Si le digo que se trata de Rubí, va a comenzar a hacer preguntas y puedo meterme en problemas. A unos amigos de la promoción de periodismo. Ah, pero si quieres te acompaño y los saludos. No, no, no. ¿Seguro? Seguro. Tú ya estás aquí y eso es lo único que importa. Ven. Ven. ¿Quieres agua de tutube? ¿Qué? De tutubería. No, olvídame. Al caminar no encuentro el problema. Y si no hay burgos... Bueno, sí. Sí, no es cierto. Bueno, gracias por invitarme el café, Manolo. No, gracias por pagar la cuenta. Para eso son las enamoradas, ¿no? La única. Chao, nos vemos después. Chao, 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 Luciana. Nicolás. ¿Qué pasa? ¿Quieres una carrerita? No, el que va a salir corriendo después de lo que te diga vas a ser tú. ¿A qué te refieres, Manolo? A veces, a veces no entiendo tus chistes. Nicolás. Hay algo que tienes que saber de Rubí. Lo que se supone que tengo que saber de Rubí. Nicolás. Rubí te saca la vuelta. ¿Qué hablas, Manolo? Sí, así como lo oyes. Te engaña con otro. Sí, discúlpame que te lo diga así, sin anestesia. Pero sé por experiencia que cuando te vacunen es mejor que te vacunen de una. No, no, ¿y tú cómo sabes que me está engañando? La vi en el Coffee Café con su nuevo interés. Es un hombre bien plantado y tiene plata. Plata. ¿Por qué dices no hay interés? Tranquilamente podría haber estado en una reunión con, no sé, con un empresario. Sí, sí, sí. Lo pensé, pero no. ¿Lo viste chapando? No, no es necesario verlo chapando para saber que había un interés entre los dos. Bueno, entonces, ¿qué viste? Él se acercó, la miró y le agarró la mano. Manolo, estás diciendo esto para molestarme nomás. ¿Por qué voy a querer molestarte? No sé, no entiendo. No, yo estoy muy bien con Luciana, Nicolás. Entonces, ¿por qué me fastidias con Rubí? Porque siento que tengo la responsabilidad, la responsabilidad moral de decirte que tarde o temprano Rubí te va a cambiar por otro, Nicolás. ¿Qué pasa? Hace un rato traté de comunicarme con ella por teléfono y no... no me contestó. ¿Ahora entiendes por qué? Pobre cachudín. ¡Abre! Nacho, ¿qué pasa, Nicolás? ¿Está Rubí? ¿Por qué tocas así? ¿Está Rubí? No, no está. ¿Dónde está? No sé, ¿la llamaste? Sí, pero no me contesta. Bueno, no sé. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres pasar a esperarla? Estoy ocupadísima empezando a depilarme. No, paso, gracias. Acá la espero. ¿Nicolás? ¿Qué haces aquí? Así que tú eres Nicolás. Sí, 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 ese soy yo. ¿Y tú quién eres? Todavía no le has hablado de mí. No, todavía no. ¿Qué cosa me tienes que hablar? Bueno. Espera, espera, espera. Mejor se lo oído yo. Bueno, ok. Rubí será mía. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué me pegas? Porque acabo de decir que Rubí va a ser tuya. ¿Qué te lo voy a dejar tan fácil? Va a pertenecer a mis sellos discográficos. Ah, Juanca, es mi productor musical. Va a producirme en mi segundo disco. Él es tu productor musical. ¿No es tu nuevo pretendiente? ¿Nuevo pretendiente? ¿De dónde ha sacado eso? Discúlpame, Juanca, perdón. No sabe lo que dice. Sí, 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 sí. Ya me di cuenta, ya. Mejor me voy. Tengo que almorzar con mi novio. Ay, chico, perdóname. Cada vez está más, Divay. Ya nos vemos, ¿ya? Ya nos vemos. Chao. Bruto. Arranca, arranca. ¿Cómo vas a pensar eso de mí? Perdóname, me puse celoso, no sé. ¿Cómo te vas a poner celoso de Juanca? No sé, te estoy diciendo no sé. Pensé que me estabas engañando. ¿Acaso te he dado motivos para que pienses eso de mí? No, bueno, no, pero es que como Manolo los vio juntos... Manolo, ¿qué tiene que ver en esto? Manolo los vio juntos en el Coffee Café. Me dijo que estaba muy cercano. Y además, me dijo el tipo este que comenzó a agarrar la mano. Me agarró la mano para mirarme el esmalte de uñas. Bueno, eso no tenía cómo saberlo. ¿Esto? Esto que has hecho, Nicolás, realmente me ha dolido. Perdóname, Rubí, en serio, no he querido ofenderte, perdóname. Lo hiciste. Y no puedo creer que prefieras creerle a alguien que ha querido desestabilizar nuestra relación antes que creerme a mí. No, 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 no he querido hacer eso. Perdóname, te juro que no vuelvo a desconfiar de ti. Las palabras se las lleva el viento, Nicolás. No, Rubí, por favor. Rubí. Rubí, Rubí, en serio, no, no, no te metes. Rubí. Rubí, por favor, escúchame. Tu mirada mata, tu sonrisa quema, tu amor... ¿Me haces una carrera, por favor? Lucionita, un favor. ¿Qué? ¿Puede decirle a tu enamorado que deja en paz a Rubí? ¿Es o no es tu enamorado? Bueno, sí, en eso estoy. Ya, perfecto, entonces dile a tu enamorado que deja a mi chica en paz de una buena vez. Ah, ya, tú lo dices por lo que pasó en tu cuarto la vez pasada. Nico, te juro que no... ¿Qué, qué, 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 qué cuarto que habla? ¿Qué te pasa? Eh, ¿qué dijiste, Rubí? Sí. Ah, no, no, yo habla de Rosía, esa es una forajidad. Ya, 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 Luciana, Luciana, por favor. ¿Hace cuándo nos conocemos? Prácticamente antes de nacer. Ya, tú lo has dicho. ¿Qué cosa sabes tú que yo no sé? Eh, mejor, ¿por qué no me cuentas qué pasó? No, 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 habla tú primero. Ya. ¡Yan Kempo! ¡Yan Kempo! ¡Yan Kempo! ¡Ah, sí! La buena piedra nunca falla. Siempre me ganas. Habla. Ya, bueno, ya. ¿Te acuerdas la noche que resucitó a tu nona? Sí, que todo fue un caos. Todo fue un caos, sí. Tanto que Rubí se metió a tu cuarto para esperarte. Claro, sí, sí. Me acuerdo que me dijo que nos íbamos a reconciliar. Bueno, casi se reconcilia con mi enamorado. Ya, ya, pero, 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 no, no, no pasó nada entre ellos, ¿no? Bueno, no, ella salió para su casa. Sí, como nadie me dijo nada. ¿Qué te va a decir? Digo, ya, bueno, sí, pero no pasó nada, eso es lo importante. Todo fue un error. Ahora, dime qué pasó con Manolo. Luciana, estoy harto de Manolo. Parece que este tipo está obsesionado con Rubí. O sea, que nunca nos vamos a enterar lo que habló el doctorcito con la Charo. Ya, mucho secreteo, ¿no te parece, compadre? Claro, compadre. Ah, muchachos. Hola. Ah, muchachos. Gracias por acogerme en su cuartucho, pero definitivamente esa maca no es para mí. Claro que no es para ti, no te hagas el vivo. La maca es mía, ¿ya? A ver, mejor. Ah, vos, 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 ¿esa no es tu flaca, Manolete? Ya mucho bla, 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 ¿no crees? Yo que tú le hago el padre, ¿ah? No, no, tranquilos, muchachos. Ellos se conocen desde pequeños. Fueron enamorados de chibolos. De chibolos, dice. Hace un par de años nomás. ¿Y con Eric Colás? Uy, ya fuiste, ¿ah? Sí, yo que tú marco territorio, ¿ah? Observe. Así se hacen las cosas. A ver, enséñanos. Sí, sí, le pegué. Le pegué al productor musical este y dejé pésimo a Rubí. ¿Le pegaste? Sí, por la culpa del tarado de Manolo, este imbécil. Me hizo dudar porque lo había en el restaurante con él. Aguanta, aguanta. ¿Qué has dicho en un restaurante? En el coffee café, este sitio donde va. Con razón estaba tan raro. Sí, es verdad, Nicolás. Creo que Manolo está obsesionado con su ex. ¿Ves? Mi amor. ¿Hola? Hola, ¿me extrañaste? ¿Y de qué hablan tanto, ah? De ti y tu obsesión con tu ex. No, yo no tengo ninguna obsesión con mi ex. Ah, ¿no? ¿Me dijiste o no me dijiste que me cuidara? Porque Rubí supuestamente me estaba sacando la vuelta. ¿Ahí está? Sí, lo dije y me reafirmo. Vi a Rubí muy acaramelada con un tipo que le agarraba la mano sospechosamente. Ya, este tipo era su productor musical. Sí. Bueno, ¿puede tener algo con su productor musical? No, 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 porque a este pata le gustan los hombres. Ah. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? Bueno, igual, Nicolás, igual. Rubí te va a cambiar por otro. Lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. No, ¿qué hablas? Yo no soy tú. Y yo no soy Rubí, así que mejor olvídate de ella, ¿ya? Además, ahora estás conmigo. Sí, lo sé, yo solo te estoy advirtiendo. Manolo, sácatela de la cabeza, ¿quieres? Sí, mejor olvídate de ella, en serio. Ya, Nico, ¿me llevas, por favor? Buena, Narizón, así se hace. Mucho ha marcado territorio. ¡Muy bien! La gente me mira y me saluda al caminar. No encuentro el problema. Y si no hay, busco solo... ¡Gracias!